Esta mañana he tenido la oportunidad de ver el seguimiento de todo el proceso de participación y votación de los presupuestos participativos del Centro Vicente Ross. La verdad es que no dejan de sorprenderme y a veces parece que siempre digo lo mismo, pero es que cada año se superan. Cada edición coge un nivel donde, bueno, me están contando ahora que han hecho hasta el voto por correo. Como bien saben, desde que estalló esta pandemia hay niños que no vienen un día al cole, etc. Pues bien, han aprovechado para coordinar que esos niños también tengan la oportunidad de votar. Y lo que han hecho es experimentar otra forma también de participar. He podido comprobar cómo los niños de infantil, los más pequeños, aguardaban su sitio con las recomendaciones sanitarias. Luego ese equipo de brigadas que estaba pendiente de que todo saliera bien. Bueno, vengo y me voy con una muy, muy grata experiencia porque aquí en el Vicente Ross hay materia, hay nivel y lo tienen. No sé el centro, supongo que el resto de centros educativos con la inestimable recomendación y ayuda de Rosa, nuestra técnico municipal, que es la que está ayudando y orientando a todos los equipos promotores. Pero yo al equipo promotor de sexto le quiero dar las gracias a todo el equipo directivo, a Juan Francisco, que me han dicho que es el que ha estado ahí también junto a Rosa ayudando. Y la verdad es que les invitaría a todos los ciudadanos de Cartagena que vean el vídeo que va a estar subido en la página del Ayuntamiento. Esto es una de las grandes iniciativas. Cuando nos lo comentaron no dudamos en ningún momento de poder participar y tener la oportunidad de participar en estos presupuestos. Los niños se han dado cuenta de que hay propuestas que son realistas y otras que no y eso como pasa en la vida. Que a veces uno puede pensar que yo quiero una piscina porque algunos pensaron al principio que querían una piscina maravillosa aquí, pero se dieron cuenta de que eso no estaba cercano a la realidad. Entonces es un acercamiento a esta realidad y ellos han valorado positivamente. Efectivamente, además, es como ha comentado antes la alumna, como entre ellos mismos han ido coordinándose, han ido reuniéndose y han dicho, oye, esto sí que está bien, está mal. Una de las propuestas que teníamos era el rocódromo, que ellos, sobre todo los más mayores del segundo tramo, estaban muy animados con eso, pero se han dado cuenta que eso no podía ser real porque no tenemos las posibilidades, no hay una pared con los metros que necesitábamos. Y entonces, igual que han visto que hay propuestas que se pueden hacer realidad, hay otras que en cambio sí están a nuestro alcance. ¿Qué significa? Que hemos cogido entusiasmo para participar el próximo año, por supuesto, y lo que no consigamos este año, el año que viene podremos hacer otra cosa. Pues para el alumnado ha supuesto una gran responsabilidad de voto, ya que podemos elegir en lo que se destina una gran cantidad de dinero. Nos hemos de haberlo pensado muy bien para elegir las mejores opciones. En esto hemos aprendido muchas cosas, nos lo hemos pasado bien haciéndolo, eligiendo las cosas, hemos hablado con los compañeros que sería la mejor opción, que a lo mejor no vendría también para el colegio, y hemos visto la emoción que la gente tenía al votar, y al hacer los carteles, los logos y todo lo que hemos hecho. Hemos dedicado desde diciembre, no, desde noviembre, a finales de noviembre, y hemos tardado unos tres, cuatro meses, y nos ha gustado mucho porque es divertido pintar las letras que hemos pintado, y bueno, nada más. ¡Gracias!